Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo videito para el canal, bienvenidos a Urano, nuestro planeta de nivel 6 que hemos arribado en el último videito con nuestro cohete de nivel 6 estamos en este planeta cubierto completamente de hielo, tiene hielo compacto, tiene nieve, es todo azul pero antes de meternos con este planeta, decirles que el metano líquido, que yo les dije que la única utilidad que tenía que no sabía bien su utilidad, alguien me dijo que tiene la misma utilidad que el metano del Galactica recuerdan que este metano lo conseguíamos y lo podíamos transformar en lo que vendría siendo combustible entonces este metano también nos sirve para meterlos en un condensador de gas así que vamos a agarrar condensadores, una batería y vamos a agarrar un cubito de metano entonces aquí metemos la batería, metemos el cubito y esto se va a licuar 1000 de metano es 500 de combustible así que esta es una manera de conseguir combustible para tirar por el techo ¿por qué? porque recuerden que al listo tenemos petróleo este lo rompíamos con un pico, suelta el petróleo, lo agarras con un cubo y te da 1000 de petróleo y después tenemos a Titán, que Titán está completamente cubierto de metano líquido 70-80% de la superficie es metano líquido, entonces ahí tenemos para tirar lo que vendría siendo combustible por el techo así que ese es un dato muy importante, solamente recuerden que el metano líquido cuando te caes te hace daño entonces tengan cuidado cuando arriban a Titán donde caen con la nave así que aquí tenemos 500 de combustible, como vieron 1000 me ha creado 500 eso después viene con un bote o cuando tiene 1000 el cubo le va a dejar sacarlo pero lo mejor es sacarlo a un tanquecito y guardar el combustible en un tanquecito así que bueno ahora si nos metemos con este planeta que tiene hielo compacto, tiene nieve y después tienen los 3 bloques que lo componen como componen a todos los planetas tenemos la superficial, la subterránea y la roca 6 de estos creamos una escalera, 6 de estos otra escalera, 6 de estos otra escalera 4 de la roca creamos el ladrillo y con 6 ladrillos creamos lo que viene siendo la escalera esto se repite de planeta en planeta y yo creo que se va a seguir repitiendo de planeta en planeta pero bueno como se repite ahí lo muestro y después tenemos cubitos de agua congelada, vamos a tener ríos de agua congelada esto nos sirve para meterlos en los densificadores y nos van a dar por 1000, nos van a dar 3 de hielo así que si estás buscando hielo aquí tenés hielo para tener todo el día y ahora si nos metemos con las gemas, gemas y menas este planeta no tiene cobre, no tiene hierro, no tiene estaño sino que solamente tiene estos dos de aquí la gema blanca y lo que vendría siendo el lingote de cristal vamos a meter esto en un horno si me dan las... lo que vendría siendo la gema como ven una mena de gema me da solo una gema el lingote si ya una mena me da dos como viene siendo en este horno y bueno la gema blanca tiene la misma utilidad que la gema roja nos va a dar equipamiento armadura, herramientas y el bloque que el bloque nos sirve para mucho lo que si nos va a servir es que con la gema blanca podemos crear en el fabricador de circuito la oblea de gema blanca esto es lo mismo que con la roja esto nos va a servir para crear la estación espacial de este planeta recuerden que si no saben como utilizar este fabricador de circuito o el condensador este que usábamos acá ¿condensador era? si el condensador pues le dejo en las tarjetitas el Galactic Grass completo nada más después esta mena nos sirve también para crear lo que tendría siendo la batería pero de momento no la podemos hacer porque nos está pidiendo la mena azul la gema azul de Netuno que es el próximo planeta al que vamos a ir así que de momento con la gema blanca ya hemos terminado ahora nos metemos con el lingote de cristal con el lingote de cristal también vamos a poder hacer el bloque que nos sirve para mucho herramientas, armaduras, equipamiento y nada más después lo metemos en un compresor y dos nos va a dar el cristal comprimido como viene pasando esto no tiene poder agarramos una batería, agarramos cualquier batería agarramos esta meto los dos aquí y esto me va a dar ese comprimido ¿qué podemos hacer con ese comprimido? un nuevo panel solar el panel solar definitivo aquí lo tenemos bueno esto es después más adelante y esto es así el panel solar definitivo que se hace con los híbridos que ya los creamos en otro planeta y cristales comprimidos que son el que acabamos de crear ¿cuál es la diferencia entre el híbrido que es este de aquí y este de acá? bueno la verdad que no mucha los dos funcionan durante el día y la noche pero es verdad que durante la noche este el definitivo genera más que el híbrido es la única diferencia por ejemplo si la noche está generando 100 este va a estar generando 50 y el impulso ambiental en este planeta es de 200% y listo ya está esto es lo que podemos hacer con este lingote de cristal entonces ahora lo que vamos a hacer es la placa de alta resistencia para nuestro cohete ¿cómo se crea? bueno tengo que meter cristal comprimido en un compresor eléctrico vamos a sacar esta de aquí la ponemos por acá y hay que poner dos de estos y me va a dar un cristal comprimido mejorado no sé que no me acuerdo como se llama reforzado ahí está cristal reforzado comprimido ¿y qué hacemos con esto? pues estos 5 más la placa de alta resistencia nivel 6 me va a dar el nivel 7 ¿para lo único que sirve es esto? sí es para lo único que sirve me parece un paso totalmente innecesario esto de poner dos acá para eso hace que este de aquí se haga con cuatro y no con dos no sé lo veo súper innecesario si me decís que esto me sirve para crear otras cosas otras máquinas bueno lo puedo entender pero de esta manera me parece un paso muy innecesario pero bueno ahí está vamos a tener que crear el reforzado que es con dos de estos y una vez que tenemos nuestra placa de alta resistencia vamos a poder crear las partes de nuestro cohete recuerden que en el crafteo son siempre los mismos lo que cambia es la placa y en el acelerador te pide el cristal nuevo que estás utilizando de hecho es el comprimido el común de dos lingotes no el reforzado y bueno una vez que tenemos las cuatro partes podemos crear nuestro cohete todavía no ¿qué nos falta? pues sí nos falta nuestro querido plano no he tirado las manzanas de oro que me dan la vida cuando me voy a explorar por ahí necesitamos nuestro querido plano así que agarramos el Dungeon Locator que este recuerden es del creativo como ven está lleno de nieve el planeta lleno de agua congelada esta brújula que nos marca las Dungeon esos son los cositos de nieve no hay mucho en este planeta me he pasado porque aquí está en el agua otra vez se ha generado este es del creativo recuerden no lo pueden crear lo que tienen que hacer ustedes es explorar como unos negritos y aquí tenemos lo de siempre spawn, cofres más pasadizos y en este caso es muy recto y vamos a llegar a la sala del boss que en este caso es un slime de hielo evolucionado no tiene ojos le he estado buscando los ojos y no lo tiene es un cuadrado blanco sin más y recuerda cuando se salen de la habitación del jefe el jefe desaparece cuando matan al jefe le va a permitir agarrar lo que vendría siendo el cofre recuerden que hay más de una Dungeon no es solo una así que aquí la Dungeon pues ya está terminada como siempre hay ladrillos de mazmorra todos los planetas es igual hay un ladrillo especial para la mazmorra y ahora volvemos a nuestra casa también recuerden que la brújula marca el spawn chunk de lo que vendría siendo la el spawn chunk de la tierra si crean la base en el spawn chunk de la tierra las brújulas les sirven mucho para irse a explorar y poder volver a su base sin ningún miedo a decir donde está mi base me he perdido no sé como volver así que bueno nos vamos a la mesa ponemos lo que vendría siendo nuestro cohete en Anadir nuevo plano lo desbloqueamos y ya tendríamos nuestro cohete de nivel 7 ahora lo que falta es agarrar las partes y crearlo recuerden poner cofres muy importante pongan cofres no sean ratas y entonces vamos a nuestro cohete de nivel 7 colocamos todo esto y esto va así como siempre el acelerador tuqui 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 y tenemos nuestro cohete de nivel 7 el cohete de nivel 7 se sigue poniendo en una plataforma nivel 2 se sigue cargando igual que con Galactic Crack y como venimos cargando los cohetes de extraplanets también podemos usar los cargadores de objetos así que aquí ya hemos terminado no hay más lo único que sí pueden poner lo que vendría siendo el astro minador recuerden que pueden hacer un lugarcito cerrado una base subterránea cerrada y poner los astros minadores en las paredes de estas bases para que se vayan a mirar y ustedes no sé mientras su astro minador está mirando ustedes se pueden a mirar Karmaland se pueden a jugar a otro juego pueden hacer lo que se por ejemplo aquí el querido me ha traído todo esto y me ha hecho un lindo agujero así que eso el dato eso lo pueden hacer en todos los planetas recuerden de extraplanets para que ustedes no salgan a pelear con lo que vendría siendo la presión y la radiación de los planetas así que bueno ya hemos terminado aquí no hay más no hay más las dos lunas de este planeta no tienen un joraka son súper aburridas son no tienen no tienen nada básicamente son súper aburridas gente así que nada nos vamos a ir igualmente si después veo que las lunas son muy importantes de hecho las únicas dos lunas que veo importantes son Calisto y Titánera la del Metano nada más así que bueno aquí gente ya hemos terminado vamos a despegar con este cohetito y nos vamos a ir a lo que sería nuestro planeta de nivel 7 que es Neptuno ya nos estamos acercando cada vez más a nuestro hermoso cohete de nivel 10 que he estado viendo o sea este eléctrico para crearlo hay que ir a Kepler que Kepler es una estrella y Kepler está lleno de cosas supuestamente si yo pongo Kepler miento lo que hay así que parece que es un planeta completamente nuevo es como una nueva dimensión de la tierra bueno tierra entre comillas entre comillas de overworld pero bueno parece que va a estar copado es como que ya tengo ganas de llegar a lo que vendría siendo Kepler para ver que me espera en ese planeta además de que quiero conseguir el cohete de nivel 10 eléctrico así que bueno nos vamos a Neptuno nuestro próximo planeta como ven aquí me está pidiendo la gema azul y en Urano me está pidiendo la gema blanca que es la que vimos recién y bueno vamos a caer en nuestro planeta de nivel 7 Neptuno así que vamos arriba por aquí este planeta ya lo tengo también visto así que cuando caigamos van a ver que vamos a caer en mi pequeña base pequeña porque simplemente es para mostrarles a ustedes lo que tiene el planeta no es una base en sí una base sería bien cerradita con oxígeno y demás así que bueno vamos a esperar que esto baje y hasta aquí el vídeo gente ya hemos terminado vídeo cortito un planeta que no tenía mucho completamente hielo con la gema esa blanca y el lingote cristal ya está aquí como ven caemos aquí este mundo como ven es muy colorido tiene un montón de bloques de colores pero tiene un montón de ríos de agua radiactiva así que vamos a sacar esto y colocamos esto por aquí colocamos esto por aquí esto ya lo puedo sacar y ponemos esto y ya tendría mi pequeña salida para volver a ese planeta por si lo deseo bueno listo gente hasta aquí este nuevo vídeo como les dije este planeta es muy colorido tiene muchos bloques de colores que simplemente se llaman así bloques azules bloques verde bloques celeste bloque amarillo así que es un planeta muy colorido pero está lleno de agua radiactiva así que bueno gente hasta aquí espero que os haya servido gustado no olviden suscribirse dejar su like dejar en los comentarios algún vídeo nuevo otros tutoriales y demás un saludo gente y chau chau